Brilla el sol, acariciálo, sonríe y siente todo su calor Como un león que huye del depredador, que empuña el arma que él no creó Tiene al vacilón, el que por la tele dice que el mundo no ha terminado Un domingo de invierno en el campito soleado, con los niños en el río Ay, qué bien me lo he pasado, da igual lo que veas, lo que pruebes, lo que digas Tienes instalada la mentalidad, se incidió el dinero, ha jodido la riqueza de la vida Y aquí lo celebramos rodeado de hipocresía, es la Sigo cansado de ver que todo está inventado y que por el capital te olvidaste del humano Impuesto al sol, impuesto al aire, lo habré impuesto a la vida cuando sea hasta el friambre De día a día, quemando gasolina y quemando el campo en nombre de la medicina Que luego te comes en tu caja sonriente, en el súper te la venden hasta en la pasta de dientes Brilla el sol, acariciálo, todo arde hasta alrededor, la naturaleza se reveló Ya no queda nada, pero siempre brilla el sol, todo se acabó Bienvenidos a la destrucción, solo queda desolación ¿Dónde está la solución? ¿De qué nos vale estudiar? ¿De qué nos vale trabajar? ¿De qué nos vale ver más allá? Si nos quieren exterminar, talándose el balcón mayor y extinguiendo sin pudor Bombardeando sin control, lo que no sale en televisión Chocolate con orangután, mami quiero merendar La isla de plástico ver el mar y sus cavernas explorar Viajar a Marte en un descuido Por sus toboganes yo me tiro Nalar con los delfines en el retiro Y despertarme en un suspiro Todo el aire embotellado Precintado y bien robado En el puesto de la esquina Ya no queda ni la policía El fuego ilumina la calle Están revueltas las ciudades Con sus títeres hemos terminado Pero seguimos iluminados Brilla el sol y acariciarlo Todo arde hacia alrededor La naturaleza se reveló Si no queda nada, pero siempre Brilla el sol, todo se acabó Bienvenidos a la destrucción Solo queda desolación ¿Dónde está la solución? No hay solución No hay solución No hay solución No hay solución ¡No hay solución! ¡No hay solución!